Compañeros, compañeras, quisiera empezar por darles la buena noticia. Como saben todos, en el primer periodo de 2013 a 2016, las carencias y limitaciones de recursos dificultaron los trabajos. La buena noticia es que en el presente periodo iniciado en febrero de este año, se produjo una sustancial mejoría que nos ha permitido conformar un equipo de apoyo técnico suficiente y eficaz. Expresamos nuestro reconocimiento al actual Comité Ejecutivo Nacional por los apoyos recibidos al respecto. Así, podemos anunciar que la Comisión Nacional de Noticias y Justicia dispone ya del equipo necesario para atender en tiempo y forma todos los casos que les sean presentados. Como consecuencia de ello, desde mediados del presente año, estamos en condiciones de iniciar el proceso estatutario ante cualquier recurso que presenten los miembros de Morena y por primera vez estamos al día en la atención de los asuntos. Conviene aclarar que por decisión propia, ninguno de los cinco miembros integrantes de la Comisión recibe pago alguno o remuneración por el trabajo realizado. Quisiera explicarles un poco lo que ha pasado con algo que provoca muchas preguntas. Me refiero a la desaparición de las comisiones estatales de honestidad y justicia. Habría que recordar que la última reforma de la ley de partidos políticos estableció que la justicia interna en estos órganos, estos institutos políticos, debía ser un instancial, es decir, un solo órgano para atender las cuestiones de justicia interna. En la aplicación de esta norma, desapareció la primera instancia que en Morena eran las comisiones estatales de honestidad y justicia. La Comisión Nacional asumió como única instancia interna los casos de las comisiones estatales. A consecuencia de esto, un número de casos presentados localmente quedaron sin resolver debidamente. En esta Comisión Nacional emitió un acuerdo para dar solución a los expedientes rezagados o no concluidos de las desaparecidas comisiones locales. En síntesis, el acuerdo hecho público establece que se retomarán de inmediato todos los casos en que los quejosos manifiesten el deseo de reactivarlos. En segundo término, esta Comisión ha preparado otro acuerdo que dispone los lineamientos mediante los cuales las nuevas comisiones de ética partidaria de los estados apoyarán el trabajo de conciliación cuando corresponda como caso previo a la intervención jurisdiccional de la Comisión Nacional. Creemos que esta nueva modalidad contribuirá a mejorar la impartición de justicia en nuestra organización y a disminuir el número de procesos que en muchos casos se demuestran innecesarios. El trabajo de la Comisión se ha centrado en guardar escrupulosamente el canon universal del debido proceso. Esto obliga a la aplicación escrupulosa de los procedimientos definidos por la ley y nuestro estatuto haciendo posible que todos los protagonistas de Morena puedan proteger sus derechos ante el órgano jurisdiccional nacional y al mismo tiempo ejercer los medios de defensa que les otorgan nuestras normas. A ese tenor se han seguido estrictamente todas las fases de los procesos. Admisión de la queja, oportunidad de responder a las acusaciones, celebración de las audiencias de conciliación y enseguida la de desahogo de pruebas y finalmente emitir la resolución definitiva sobre el caso. Es un trabajo arduo, pero absolutamente imprescindible para amparar un derecho básico considerado ya entre los derechos fundamentales. La Comisión ha tenido dos actividades sustanciales, dos funciones sustanciales que podríamos resumir usando términos de Andrés Manuel López Obrador, serenar y ordenar la vida interna del órgano. Sobre el primer propósito, esto es, sosegar la actividad de la organización, se han realizado permanentes acciones, emitir lineamientos generales, acuerdos específicos sobre asuntos que atañen a determinados estados y audiencias con miembros del Comité Ejecutivo Nacional y aquí quiero reconocer el trabajo en colaboración con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, un trabajo permanente y de los comités locales, municipales y delegacionales. En general, esta tarea ha contribuido a contener potenciales diferencias y a resolver tensiones antes de que se conviertan en materia de acción jurisdiccional. En la vertiente de ordenar la vida interna, se ubica una de las tareas más importantes de la Comisión, responder a las consultas que nos realizan protagonistas del cambio verdadero en el individual y los diversos órganos de Morena, especialmente por parte del Comité Ejecutivo Nacional, así como de los comités ejecutivos y los consejos de los estados. Se trata de cuestionarios permanentes que recibimos sobre una gran variedad de asuntos prácticos que solicitan aclaraciones sobre qué interpretación debe darse algún aspecto de nuestra normatividad. En respuesta, la Comisión emite un acuerdo precisando criterios comunes y esta labor nos ha permitido uniformar y equiparar la aplicación de nuestra normatividad, así como ordenar las prácticas, lo que a su vez previene y evita querellas al interior de Morena. A esta tarea ha dedicado esta Comisión una parte importante de sus esfuerzos. A continuación, compañeras y compañeros, presentamos a este Congreso los resultados agregados con la numeralia del trabajo realizado en el periodo. En este año, la Comisión Nacional de Universidad y Justicia abrió un total de 300 expedientes. A partir de estos, se emitieron 72 resoluciones definitivas, equivalente a la sentencia de los tribunales ordinarios. De estas resoluciones, 17 fueron de suspensión del registro de Morena, o sea, expulsión del partido, 17 resoluciones fueron de suspensión de derechos y 15 resoluciones de amanecdación como medida de premio. Asimismo, se aplicaron 6 resoluciones contra funcionarios, particularmente diputados y regidores de Morena. En adición a lo anterior, la Comisión emitió 124 oficios o documentos, incluyendo respuestas a consultas de órganos y protagonistas, así como criterios de nuestra Comisión y diversas recomendaciones. Para complementar los anteriores datos cuantitativos, conviene suplayar cualitativamente los casos relevantes. Nos invitaremos a ejemplificar tres ámbitos a los que asignamos especial importancia. En primer lugar, los casos de legisladores que votan con partidos de la mafia en perjuicio de los intereses populares, o que abandonan sus principios por dinero y canonías, o aquellos dirigentes que apoyan candidaturas contrarias a nuestro proyecto, todo ello en violación de nuestros documentos básicos. Se trata de faltas graves y por ello han sido sancionados con la expulsión del partido. No pueden tolerarse estas prácticas corruptas en nuestras fuerzas. En segundo lugar, casos de posiciones discriminatorias y en particular homofóbicas. no se permitirá que su pretexto de la libertad de creencias malentendida se violen los principios de respeto a la diversidad en Morena. Al ingresar a Morena se ha suscrito esta plataforma ético-política de respeto a la diversidad contenida en nuestros documentos básicos. No pueden estos principios asumirse a conveniencia. Por lo tanto, los casos de discriminación que por cierto incluyeron a dos legisladoras de Morena han sido severamente sancionados incluso con la expulsión. En tercer lugar, casos de prácticas indebidas en materia de acoso sexual o violencia de género. En los procesos respectivos hemos aplicado estrictamente nuestra norma interna y nuestros principios así como la llamada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer mejor conocida como Convención de Belén do Pará de 1994. En estos casos nuestras resoluciones han consistido en aplicar la sanción máxima, la suspensión del registro o expulsión del partido. Finalmente, quisiera plantearle unos puntos sobre la ética política fundada en los principios y valores de Morena. Nuestra organización ha manifestado consistentemente que procura como fin principal la transformación del país y ha precisado sin pragmatismos que alcanzar esta meta requiere de modo renunciable asumir una plataforma ética. Todas nuestras acciones están fundadas en principios morales claramente expresados en nuestros documentos básicos. Nuestro gran fin no justifica cualquier medio, sino que determina los medios éticos idóneos. como lo ha señalado enfáticamente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador los fundamentos éticos de Morena permiten afirmar que nuestros nuestros permiten afirmar que ser de izquierda hoy significa en primer término ser hombres y mujeres honestos y de buen corazón y que hacer política es servir a las buenas causas del pueblo y hacer historia esto es transformar las actuales condiciones del país. Hay que asumir plenamente lo planteado por Andrés Manuel López Obrador en la Asamblea Estatal de Michoacán en 2013 dijo si no hay principios ideales doctrina y mística no hay ninguna organización que se mantenga con integridad y agregó si no imprimimos principios a Morena no vamos a lograr nuestro propósito que es transformar al país. este talante moral excluye las malas prácticas de la política tradicional la corrupción la simulación la búsqueda egoísta de intereses particulares por encima de lo común todo ello obliga a combatir la impunidad que a su vez alimenta las acciones indebidas. es en este enfoque es este enfoque el que hace a Morena y su proyecto algo diferente y es esta diferencia y en esta diferencia radica principalmente su fuerza y sus posibilidades de triunfo. la gente advierte claramente que esta línea moral es lo que ante todo distingue a Morena y a sus dirigentes respecto de los demás partidos políticos. De esa persistencia de este posicionamiento fundado en principios depende en parte fundamental el crecimiento de Morena y la consecución de sus metas transformadoras. Por eso asumimos que el encargo asignado a esta comisión implica un compromiso de la mayor seriedad. Debemos contribuir a que en Morena todas las prácticas estén ajustadas a nuestros principios morales y por eso pedimos el apoyo de este congreso para introducir medidas que permitan el mejor desempeño de la comisión en materia de medidas cautelares y en materia de notificación mediante servicios electrónicos. Compañeras y compañeros Morena es una comunidad políticamente sana lo hemos conseguido en tratados. En términos comparativos los conflictos y diferentes internos son relativamente poco numerosos. Hasta ahora en Morena prevalecen ampliamente el compañerismo la colaboración y la solidaridad. Y así debe continuar los miembros de la Comisión Nacional de Justicia y nuestro equipo nos sentimos honrados de ser parte de una comunidad política como Morena. y así mismo nos sentimos orgullosos de acompañar en esta lucha a un dirigente de la gran talla moral y política de Don Manuel López Obrador. Sí, es un honor estar con López Obrador. Muchas gracias. 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 Gracias.